Video Clase Unidad 4 Hola estudiantes de técnicas de archivo, la clase de hoy va a ser un tema muy interesante y es la gestión del riesgo en el área de archivo. El riesgo es la probabilidad de que un evento suceda. Para que un evento suceda se necesita de un agente que lo produce y otro sobre el cual recae la acción. Por ejemplo, si se cae una santería, el evento es la caída. El agente puede ser la gravedad o la mala disposición de todos los elementos que sujetan a la santería. ¿Sobre quién recae el archivo? Si desafortunadamente es a una persona, esa santería va a caer sobre él y el impacto va a ser muy alto porque va a generar lesiones en la persona. O puede ser simplemente que cayó, no hay un mayor impacto porque simplemente hay que levantar todo lo que se cayó. En ese sentido, vamos a encontrar que en el área de archivo hay una infinidad de riesgos. Como vimos en la unidad 1, hay unos riesgos que hacen parte de las enfermedades laborales y de la seguridad industrial que hace parte del archivo. Pero hay otros riesgos que no afectan tanto solo a la persona, sino al área como tal. Por ejemplo, está el tema de los incendios, está el tema de una inundación, está el tema de una caída del piso, diferentes situaciones que se pueden presentar. Para esto es necesario identificar cuál es el agente que lo produce y cuál es el impacto. Cuando yo identifico cuál es el agente, puedo identificar cómo disminuir ese riesgo. A esto se le llama hacer gestión del riesgo, hacer que si bien suceda el evento, su impacto no sea tan alto como puede ser si no se hace nada. Por ejemplo, para que se presente un incendio se necesitan tres elementos. Un combustible, una chispa o lo que inicia el incendio y el oxígeno. ¿Qué se hace? Se trata de disminuir uno de ellos. Por lo general, lo que se hace es disminuir el oxígeno, porque disminuir el elemento combustible es muy difícil, tendríamos que retirar todo el papel. La chispa puede ser generada en cualquier momento por cualquier elemento que lo genere. Un cortocircuito, alguien que esté fumando en esa área, que no es algo imposible de que suceda. Y también está el tema del oxígeno. ¿Cómo se reduce este tema? De una manera muy fácil. Simplemente se tienen los extintores que lo que hacen es inundar el área con un gas comprimido y con esto se disminuye el oxígeno. Por tanto, ya no hay la inflamación de los elementos combustibles. De igual manera, están los temas de la inundación. Por lo general, el archivo debe estar en el primer piso de un edificio. Vamos a ver más adelante por qué esta razón. Entonces, cuando hay una inundación, el primer piso es el primero que se inunda, porque el agua llega a ese nivel. Entonces, toda la documentación se va a ver afectada. Cuando sucede esto, hay que tener unos elementos que permitan aislar esas zonas. Entonces, lo que se hace es poner unas puertas que no permitan el paso, casi herméticas, y no dejan que el agua se filtre. Así se previene que esa área sea inundada. En este tema hay que tener en cuenta también que esas condiciones son muy costosas. Por tanto, muy pocas empresas lo tienen. Habíamos visto el tema del primer piso de los archivos. Sucede que el documento, como habíamos visto en unidades anteriores, el papel pesa y la gran cantidad de documentos que se conservan en el archivo empiezan a generar un peso. Y si se tiene eso en los pisos superiores, ese archivo va a tener un impacto sobre el piso y lo va a empezar a hundir. Finalmente, es posible que se caiga el piso. Por eso, se tiene en el primer nivel, el cual es totalmente en el suelo, y por tanto, si se hunde es el suelo, pero no se cae el edificio. También se evita, por el tema de inundaciones, tener los archivos en el sótano, porque en el sótano se inunda aún más que en el primer piso. Bien, en ese sentido, es importante tener en cuenta que yo tengo que ver qué medidas tomo para disminuir el impacto de una situación que se presente en el archivo. El objetivo principal siempre será conservar la información que está contenida dentro de los documentos y evitar de esta manera que se pierdan esos documentos. Entonces, empieza el tema de los extintores, de los sistemas contra incendios, de las puertas que me impiden el paso del agua y de los posibles hundimientos en el piso que hacen que se me deteriore el documento porque se rompe en la caída. Bien, hay otro tema que es importante tratar. Hay unas condiciones ambientales que hacen parte de todo el entorno en el que nos movemos y el archivo no es la excepción. En ese sentido, es importante tener en cuenta que las condiciones ambientales deben garantizar una temperatura ambiente y unas condiciones de humedad que no permitan el crecimiento de hongos. Esto quiere decir que se tienen que mantener unas temperaturas bajas para evitar así que los hongos se empiecen a reproducir dentro de los archivos porque si bien el hongo puede afectar a la persona que tiene contacto con él pero también empieza a expandirse sobre la superficie del documento y por tanto empieza a dañar la información y hacer que no se pueda acceder a ella. Vamos a ver un mensaje incompleto y no vamos a saber qué es exactamente lo que se decía y vamos a entrar al tema de la interpretación y ya la información no va a ser fiable a lo que realmente debería ser. Por otro lado, los documentos están expuestos a muchos agentes biológicos los ácaros, las bacterias y estos van a empezar a generar una población de otros insectos que se convierten en plagas. En este sentido, las plagas pueden empezar a dañar porque como se encuentran estos elementos biológicos dentro de los archivos los insectos empiezan a comerse el papel y por tanto se pierde totalmente la información que había. Es por esto que hay que tener unas condiciones ambientales que no permitan la reproducción de hongos, bacterias, ácaros ni tampoco de plagas. Por esto es importante prohibir totalmente el consumo de alimentos porque eso deja residuos que atraen a los insectos. Esos insectos empiezan a generar una serie de complicaciones que afectan a los documentos pero también a las personas y por tanto es importante evitar estas situaciones. Ahora, los documentos deben ser conservados de una manera idónea por tanto las condiciones tienen que estar acordes a sus necesidades. Esto implica una gran inversión. Los documentos, la conservación requieren unas inversiones por parte de la empresa. Muchas veces no se hace y por eso es que nuestro país es considerado como un país sin memoria porque no le damos la prioridad a esas situaciones y dejamos que ruedores, plagas, insectos accedan a los documentos creen sus nidos ahí y afecten totalmente la información que se contenía. En ese sentido las empresas están perdiendo toda su historia toda su memoria y estamos quedando a la deriva porque las empresas que no tienen una memoria no saben de dónde vienen ni tampoco para dónde van.